Pañal mi amor A ver, pásame tu pañal Saca tu pañal para que vea tu unche A ver Tu pañal Pásame tu pañal Pásame tu pañal, pásame tu pañal Uno nada más ¿Ya? Cierra la puerta Ahí ya, has dejado abierta la puerta Cierra, cierra Ya Ay, ya listo ¿Lista para cambiarte pañal? Ya, 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 ya Lista, lista, lista Ya te cambio, ya te cambio Ya te cambio ¿Lista